Tres hijos tuvo mi madre y el más bonito soy yo, saca la cuenta por ahí como son los otros dos. A mí me llaman el feo, no es verdad, a mí me llaman el feo, por allá, a mí me llaman el feo, ay ya va, a mí me llaman el feo, voy a llorar, voy a llorar, yo no soy feo, dicen Juacano, yo no soy feo, yo no soy feo, no doy feo nada, yo no doy feo, yo no doy feo, no me importará, yo no doy feo, pero me voy a casa, yo no doy feo, esto es verdad, yo no doy feo, esto es verdad, yo no doy feo, pero me voy a casa, no, a mí me llaman el feo, a mí me llaman el feo, de verdad, a mí me llaman el feo, de verdad, lo que pasa es que yo tengo nada más, nada más, lo que pasa es que yo tengo, lo que pasa es que yo tengo, esa boca colorada, yo no doy feo, yo no doy feo, no doy feo nada, yo no doy feo, pero me voy a casa, yo no doy feo, no doy feo nada, yo no doy feo, no doy feo nada, yo no doy feo, pero me voy a casa, a mí me llaman el feo, de verdad, porque yo tengo la venda colorada, tengo la venda colorada, tengo la venda, un poquito colorada, y la venda que yo tengo, solo yo la tengo hinchada, yo no doy feo, yo no doy feo, no doy feo ya, yo no doy feo, me dicen ya por allá, yo no doy feo, yo no doy feo, tengo placer, pero tengo mi placer, no, a mí me llaman el feo, con placer, pero los sapos son feos, que al deber, a mí me llaman el feo, con placer, pero los sapos son feos, deben ver, deben ver, pero los sapos son feos, pero los sapos son feos, y ellos tienen su mujer, yo no doy feo, yo no doy feo, no doy feo nada, yo no doy feo, me dicen ya por acá, yo no doy feo, yo no doy feo, esta es verdad, tengo la cara, un poquito es pa' tu rato, si eres feo.